Estas son las disciplinas oficiales que tendrán lugar en los Juegos Olímpicos París 2024. A través del portal de los Juegos Olímpicos de París 2024 se han compartido los nombres de las disciplinas que tendrán lugar del 26 de julio al 11 de agosto de 2024 en Francia. Un total de 47 disciplinas son las que están incluidas en el proyecto. Para París 2024 solo se ha incluido un deporte que hará su debut, este llamado Breaking o Breakdance. Lo que ha generado un gran número de comentarios tanto en favor como en contra. También tres deportes regresan para París 2024 que no estuvieron en Tokio 2020, como lo son Skateboarding, Surf y Escalada Deportiva. Con todo, la lista de disciplinas es la siguiente. Atletismo, Badminton, Baloncesto, Baloncesto 3x3, Balón Mano, Boxeo, Breaking, Ciclismo, BMX Freestyle, Ciclismo, BMX Racing, Ciclismo de Montaña, Ciclismo en Pista, Ciclismo en Ruta, Escalada Deportiva, Esgrima, Fútbol, Gimnasia Artística, Gimnasia en Trampolín, Gimnasia Rítmica, Golf, Alterofilia, Hípica, Hockey, Sobre Césped, Judo, Lucha, Natación, Natación Artística, Natación en Aguas Abiertas, Pentatlón Moderno, Canotaje en Eslalón, Canotaje en Sprint, Remo, Rugby 7, Saltos, Skateboarding, Surf, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro, Tiro con Arco, Triatlón, Vela, Volleyball, Volleyball de Playa y Water Polo. Los Juegos Olímpicos París 2024 entregarán un total de 329 medallas, además de quien gane una medalla de oro, también podrá llevarse un total de 50 mil dólares como un premio extra.